El día de ayer se realizó un allanamiento en relación a una denuncia que se recibió en la Comisaría Cuarta de parte de un vecino debido a la sustracción de elementos de su propiedad, los cuales se encontraban en su vivienda en construcción en la urbanización Montezuzana, más precisamente en la calle Flora Tristán. En el lugar, producto de las cámaras de seguridad que posee el vecino, tomó conocimiento de que le habrían sustituido perfiles metálicos entre ellos soleras y montantes y otros elementos más relacionados a la construcción, a la obra. Por lo cual el vecino radicó la denuncia en la comisaría y se empezó a trabajar de parte del servicio externo se realizó las investigaciones, el análisis del video y la toma de testimonios y el análisis de testimonios del resto de vecinos y se estableció la identidad del autor del hecho. En relación a esto se informó al juzgado de turno y se ordenaron de parte del magistrado interviniente algún allanamiento para recuperar los elementos denunciados como sustraídos. ¿Qué sucedió con los materiales que fueron recuperados? Bien, una vez puesto en conocimiento el juzgado de instrucción del resultado positivo del allanamiento se ordenó la restitución de los mismos al damnificado del hecho. Conjuntamente con el procedimiento del allanamiento se encontraron otro tipo de elementos que tendrían relación con el mismo hecho pero no eran propiedad del propietario, del dueño sino eran de él, la persona encargada de la obra. Estos elementos también fueron reconocidos y también se eran restituidos al propietario de la obra. ¿En qué situación se queda esta persona que realizó el hecho? Bien, el juzgado ordenó la notificación de derechos y garantías procesales que le asisten a la persona imputada del delito y bueno, se dio cumplimiento a lo normado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!